El 14 de enero, María Grande será sede del Prefederal Nuevos Valores. Predio Amfiteatro Municipal para acceder al reglamento e inscripciones 3435 252 254. Coordinación y locución José Pecos Aldivia. Después del certamen, Gran Bailanda Chama Mesera. En enero, María Grande le dice sí al patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, el Chamamé. Buen servicio de cantina, choripán, tortas fritas y mucho más. Artesanos de la localidad, entrada gratis. Auspicia e invicta, Municipalidad de María Grande. 20-30 horas, estará habilitado el ingreso al predio. 14 de enero, María Grande es Prefederal 2023. 15 de enero, María Grande. 15 de enero, María Grande. 19.